El número de parados bajó en 7.806 empleados en febrero, su mayor descenso en este mes desde 2017, cuando retrocedió en algo más de 9.300 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicados este martes. El volumen total de parados alcanzó al finalizar febrero la cifra de 3.246.047 desempleados, la más baja en este mes desde 2008. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en febrero en 19.043 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un descenso de 42.993 personas, un 1,3% menos. En cuanto a la contratación, en febrero se realizaron 1.594.763 contratos, un 1,5% más que en el mismo mes de 2019.